Seguimos adelante compartiendo la mañana del 11, es el momento de recibir nuevamente a nuestro móvil de residencial La Vileta. ¿Laurita? Gracias Marce. Bueno, y estamos ya acompañados por Jorge Núñez, que es el director de Jardines del Alma, a quien le damos los buenos días. Gracias Jorge por recibirnos. Buen día. Bueno, gracias. Muchas felicitaciones además, porque hoy el lanzamiento, corte de cinta y una apuesta nueva para el 2017. Sí, sí, bueno ya con un año de experiencia en el mercado, hoy con un éxito bastante importante, nos han recibido con muy bien. Hoy hicimos el lanzamiento 2018, que eso trae propuestas nuevas, cosas nuevas. Bueno, este emprendimiento ya empezó hace unos años, en el 2012, y bueno, ahora el año pasado logramos poder habilitarlo. Yo lo que más me interesa dejar es que es un servicio diferente al servicio que existía. No es ni mejor, es diferente. Nosotros, este, esto es un emprendimiento que pertenece a la Intendencia, esto es de la Intendencia, y es de la Intendencia para Maldonado y por Maldonado. Nosotros es... Lo que nos contaba el Intendente justamente era eso, que el predio era la Intendencia para un privado, ¿puede ser? Correcto, nosotros hicimos la inversión, se hizo la inversión correspondiente para hacerlo privado y demás, luego se dona a la Intendencia, y la Intendencia nos devuelve, ¿no?, este, la gestión por 30 años, más 30 años, más 30 años, ¿sí? Entonces, evidentemente esto va a ser cementerio-parque para siempre, ¿verdad?, después que hubo una inhumación, todo el predio es cementerio para siempre. O sea que... Jorge, cuando hacía el laboratorio, por ejemplo, yo también me quedó grabado el tema de la inversión, ¿no? ¿Por qué apostar por algo que no se sabía si iba a funcionar o no acá, tomando en cuenta de que no estamos muy acostumbrados a este sistema de cementerio, sobre todo en Maldonado, ¿no?, que no había? Digo, ¿por qué apostar a eso en el momento de invertir? Tampoco había en Montevideo, tampoco había en Salto, tampoco había en Paisandú, tampoco había en Colombia, tampoco había en España, tampoco había en Estados Unidos, siempre una vez fue el primero. Maldonado tiene un público que estaba apetecida, apetecida esto, es algo diferente, no es más caro, todo lo contrario, que lo que tenía. Esto es porque es más moderno, entonces, porque es más grande, entonces al tener más grande se gasta, el costo es menor. Y creemos que la posibilidad, el estudio de mercado que habíamos hecho, nos daba que era totalmente viable la inversión para hacer esto. Y la prueba está, nos está yendo bien. Estamos trabajando, tenemos las oficinas, cada vez empezamos con dos vendedores, hoy tenemos ocho. Estamos trabajando bien, la gente al principio le llamó la atención, era diferente. Cuando empezaron a ver la experiencia, es diferente. El crematorio es algo necesario, hoy por hoy es algo que es económico, que tiene un precio muy accesible. Puede ser independiente a la compra de la parcela. Totalmente, no, 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 son dos cosas. Nosotros nos basamos en la previsora, que es previsionar a un futuro cuando lo quieras usar, el crematorio, que es el acto de cremar, y lo que es las parcelas. Son las tres patas que tiene el cementerio. Nosotros, y ya le digo, la idea es que el éxito se ve en la gente, ¿no? Hemos tenido realmente una aceptación increíble. La verdad que sí. Jorge, muchísimas gracias por habernos recibido en esta mañana. Ya te pedíamos después si podemos conocer un poquito más y mostrarle a la audiencia de qué se trata. Porque también transmite muchísima paz, más allá de lo que es el cementerio en sí. Y yo decía al inicio, Marcela, que era un poco difícil presentarlo, porque obviamente es un tema delicado. Es un momento muy delicado para las familias que les toca transitar. Pero creo que la idea, o por lo menos lo que yo me llevo de acá, es que la idea de ustedes, como empresa, por llamarlo de alguna manera, es que sea lo mejor posible. Que ese momento tan difícil sea de la mejor manera posible. Yo les agradezco que hayan venido. Siempre tenemos que pedir, es público. Es un cementerio de Maldonado, es público. O sea, puede, así que recorrerlo sería, bueno, un gusto para mí que lo hagan y que vean que realmente la calidad es excedente. La verdad. Gracias por habernos. Gracias, ¿eh? Gracias, Jorge. Marcela, nosotros volvemos contigo. Nos reencontramos seguramente en un ratito. Así será, Laurita. Muchas gracias por el trabajo. Y ahora venimos al estudio porque es viernes y es momento de saber cuáles son los estrenos del cine para vos este fin de semana. Luis, ¿verdad? No. Doc, algo ha pasado. No, 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 no. Dad, where's mine? No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡No! ¡He saved my life! ¿O es es wrong? ¡You're cocked, locked, and ready to rock! ¡No sé! ¡Someone took my wife! ¡Everyone involved is going to pay! ¡Listen up! ¡This young lady here is running the marathon for bringing a women's hospital! ¡So skip around this dollar! ¡And donate to a good cause! ¡I'm going to be there at the finish line for you! ¡I'm going to make a big sign for you! He doesn't show up for anything. And then he shows up. There was an explosion. And your legs, they're gone, bro. Welcome home. Is it good to be back? What are you doing? Uh, talking to you. What are you doing? Dancing. The hospital, but I just want to give up. Look at this. Boston's job. And now, I just want to live. I just want people to see how amazing my son is. I'm going to walk. You know, I'm going to walk with you again someday. How's the family? You know, I'm doing everything I can to keep Heather's stress level down. Do you ever get the feeling like you're being watched? Mommy? Come on, Nathan. Let's go. Mommy, this is the man. Nathan, come on now. He's seen him. Wait, are you listening to me? He's seen him, which means that they are coming. He was coming. You need to stop. Whoa, 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 don't, don't shoot me. Let this man help you, okay? Here they go. Who, Dean? Who's coming? You can see them too, okay? They're in the corner of your eye, but they are watching us all the time. The man in my room told me to go to the woods. I thought I told you to tell him to go away. I did. The man in my room told me to go to the woods. They never saw me. I got two missing kids and your son's a witness. You know what I think? I think you know what happened out there. I think you know what was wrong and you didn't do anything. You protect your family, Doc. Find a way where they'll come for you too. I'm getting our son back. Hey, help me! Jesus! That's my dad! Oh, my God! 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 Well, very good. Allí teníamos los estrenos de cine para este fin de semana. Y ya estoy con él, con el nuestro mago del dúo Hitman, que está Cristian, que vino. Hoy me dijo, no, que me quedé tranquila, relajada, que no me va a hacer absolutamente nada de hipnotizar ni nada de esas cosas. Escuchame una cosa. ¿Vos hacés hipnotizaciones para adelgazar y todo eso? Bueno, si digo que es para adelgazar, por ahí la gente dice, pero no funciona mucho, ¿no? Pero bueno, es aquello de... O sea, pero lo que pasa es que no te auto hipnotizas para bajar de peso. Es eso de, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Bueno, ¿eso no querés probar conmigo? Podemos probar, claro. Bueno, de hecho, en realidad es como mi parte secreta, mi lugar más en investigación. Ya hace como cuatro años le contaba después a la gente atrás de cámara el otro día que, bueno, sí, hago eso. Hago regresiones, hago trabajo a nivel clínico, trabajo de la mano de psicólogos, también como para ayudarlos a veces a destrabar a sus pacientes. Es muy interesante eso. Es como mi parte más seria, digamos, que también fue la magia la que me llevó hasta ahí, pero bueno, yo después seguí estudiando y bueno, nada. Así que la gente que está por ahí, si te dice una malo, también puede llamar a... Pero es otro... Pero eso es serio. O sea, la magia también es seria. La magia también es seria, pero es para divertirse. Claro, porque es para divertirse y lo otro es para ayudarte. Qué lindo, me encantó eso, esa parte tuya. Más que invitados a probar y bueno, este año también ahí dentro de los proyectos, por allá por mitad de año, está la de lanzar ahí un material que estoy trabajando para compartir con toda la gente. Así que ahí ya vendremos y ya hablaremos largo y cupido de esto y dormiremos, que es lo lindo de este arte, de esta ciencia, ¿no? Que es la hipnosis, que es una herramienta que se dejó de usar un poco, pero bueno, que sigue siendo muy efectiva en algunos casos. Y bueno, es la que yo aprendí, así que bueno. Excelente, bueno, hablemos en otra oportunidad de ese tema más profundamente. Cristian, chan, 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 manos a la obra. Hoy vamos a hacer un juego, quiero hacer un juego y dedicarle este juego especialmente a dos personas, a tres personas muy especiales. A mi hija Guadalupe, a mi sobrina Ema, que es la hija de Pablo. Un beso a Ema. Y no es una dama, pero lleva nombre de dama que es a la esquinita, ¿no? Que recién estábamos hablando, así que a Fede. Ay, sí, a Fede y a Pía. Y a Pía, que se están por ahí mirando. Estamos viendo con mucho dolor cómo se... Cómo se saca en la casita de la esquina. Se derrumba ese lugar, que el que no lo conoció, se lo perdió, pero el que lo conoció sabe perfectamente que era un lugar donde podíamos ir a comer y sentirnos como en casa, así que... Exacto, ¿no? Estabas almorzando y sabías que la comida estaba hecha con amor y que te atendían excelente, así que bueno. Y ellos también tienen una nena. O sea, quiero dedicar la magia de hoy a lo que fue... Yo ya tuve mi primera experiencia como hombre en acompañar la marcha de la... Del lente nacional de la mujer. Y bueno, fue un flash, primero que nada porque llegar a... Yo soy del año 77, mi mamá es una divina, pero bueno, yo tengo lo que se llama un machista maleducado, ¿no? Como que aprendí muy bien ciertas cosas que hoy me están haciendo ver esto. Entonces, en agradecimiento a toda esa movida, a esa gente, a esas mujeres que se están organizando para que nosotros, los que vivíamos en una época anticuada de cosas, de creer que esto estaba bien, de creer que esto era correcto, de desestimar a la mujer de determinada manera, inconscientemente, muchas veces. Muchas veces. Bueno, nada, en agradecimiento a eso porque realmente me sentí muy conmovido por lo que viví en la marcha, por lo que vi. Y tengo una hija. Y entonces, tener una hija te pone en perspectiva. Ver a mi sobrina de nada, de un añito nomás ahí que no entendía nada, pero estaba ahí metida en plena manifestación y demás, fue algo muy movilizador. Así que para todas ustedes, mujeres y hombres que andan por ahí dándose cuenta de lo que... Sobre todo lo que tienen hijas. Sí, de este planteo, ¿no? De vivir un mundo más ecuánime, este truco para ustedes. Muy bien. Mirá, vamos a hacerlo con un poco más de carga. Yo sabés que me pongo nerviosa en esta oportunidad porque... No, vos tranquila. Dale. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. Sí. Dicen eso, dicen eso. Entonces, vamos a ver si hoy me prestás tu sexto sentido para que los dos podamos vivir una experiencia. Dale, voy a intentarlo. Cortá por donde vos quieras. ¿Una sola vez? Sí, una sola vez. Ahí está. Y vamos a marcar. Hay, incluso en la magia, yo represento un arte que es muy machista. Si uno se pone a pensar en la magia, en la secretaria le trae cosas al mago y el mago es el que hace la magia. Es verdad. El mago está luciéndose y de repente la mete en una caja, la corta al medio, la junta tiene un pedazo, la separa, la junta, sale la secretaria, saluda y se va. Después de haber hecho todo eso, la mujer, ¿no? Después de haber sido triturada en cámara, aparece sana y se va. Y se va, y sigue el mago que es el que en realidad la cortó toda, y ahí la gente la aplaude. O sea, es muy raro el arte que represento, pero ya hay mujeres que están haciendo mella en la magia, así que vamos arriba, estamos salvados. Mirá, podrías haber cortado un poquito antes, un poquito después, cortaste exactamente por acá y voy a sacar la carta del corte en señal de predicción, como algo que va a suceder. Y ahora es muy sencillo, podemos mezclar, mezclar y mezclar y hay una cosa que se llama el azar. El azar es algo que yo no puedo dominar. Entonces mirá, dejo el mazo acá y ya no puedo dominar absolutamente nada. Entonces te voy a pedir que cortes una porción de mazo, unas 20 cartas, menos de la mitad, para este lado. Menos de la mitad. Sí, más o menos, para que podamos hacer... Ahí estaría bien. Perfecto. Y la misma, ahora la mitad de este masito, para este lado. Así podemos generar tres montoncitos más o menos iguales y estéticamente queda hermoso. Ay, qué lindo. Yo me concentré, no sé si vieron los televidentes de realidad. Miren qué precioso que... Pero yo me concentré para que los tres masitos le quedaran más o menos iguales. Fíjense que yo no puedo controlar dónde ibas a cortar. Sí te dije más o menos la zona, pero una carta más, una carta menos, podrían hacer la gran diferencia. De hecho, veamos las cartas que quedaron adelante. Ves que son todas diferentes, todas cualquiera, pero nos indican algo. Esas cartas serán nuestras guías. Entonces mirá lo que vamos a hacer. Toma este mazo y dice seis, ¿verdad? Dice seis. Entonces lo que vas a hacer es pasar seis cartas de arriba para abajo, así de a una. Las paso para... Sí, así. Pasamos una, otra más, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estas cartas, este corte que quedó fue al azar, ahora ponemos esta carta acá arriba. Esta carta... Ahí arriba. Acá arriba. Y esa acá arriba. Y esta acá arriba. Perfecto. Estamos como haciendo una mezcla extraña, pero azarosa totalmente. Tomamos el del medio y repetimos el procedimiento, pero ahora con un siete. Con siete. Perfecto. Uno, como verán, Mardela Universitaria. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Mirá que increíble, ¿no? No, ir a la facultad para hacer esto, es buenísimo. Y ponemos una carta en este mazo y una carta en este mazo. Una en este. Perfecto. Así, ¿no? Sí. Y una en este. Eso es para que vean que yo no domino absolutamente nada. O sea, vos estás moviendo las cartas, yo no estoy tocando nada. Nada. Toma el tercer mazo que queda. Dice dos, dos para abajo. Perfecto. Y ponemos una en cada mazo que queda. ¿En este primero? En el que quieras. ¿Querés ser el primer? Serás el primer. Bien, perfecto. Entonces, azarosamente nos tocaron estas cartas que ya no juegan más. Y nos quedaron tres cartas acá arriba que son al azar totalmente. Porque vos cortaste donde quisiste, moviste la carta. O sea, al azar. Sería increíble que alguna de estas cartas tuviera algo que ver con esa. Con que una tenga que ver ya es una gran casualidad. Ahora, si dos tienen que ver, ya es algo extraño. Ahora, si todas tienen que ver, bueno. ¡Uy, colorado! Me pone aplausos, todo. Claro. La gente de la casa se atora con el mate, todo está comiendo. O sea, no puedo creer. Cambia de religión, todo. Todo. Ay, daño. Atención. Vamos a ver qué carta fue la que cortaste vos, ¿sí? Sí. Esto puede pasar como puede que no. Ah, mirá, la dama de corazón. Mirá. ¿Qué casualidad? Justo en este día de la mujer, la dama de corazón. O sea, en realidad yo te dije que tenés un sexto sentido, pero vamos a tratar de vivir una experiencia. Si tu sexto sentido funcionó, entonces acá yo tendría que tener una dama, otra dama y otra dama. Porque al fin y al cabo, el 8 de marzo, lo importante es la unión. Así que muchas gracias. ¡Bravo! No, es impresionante, es impresionante. Sos un... Qué genio. Qué genio. Qué genio. Qué genio, qué genio. Qué genio. Ah, quería hacer una indicación importante de atrás de esta Vicky. No, vos sabés que yo le... Mirá, le voy a decir una cosa a todos los televidentes. Cuando entra la productora, yo atentamente hago lo que ella me manda. Yo vi que ella entró, pero la verdad que estaba tan concentrada con las cartas. Tenía miedo de hacer algo mal que ni la miré. Ahora nos vamos a la pausa. Voy a pasar un avisito antes de que termine de cargar el revólver. Hice un curso de francotiradores. Señores, los estoy invitando para esta noche en la azotea de Edo a las 20 horas en total gratuito, entrada libre. Vamos a hacer un show de magia en inglés. Pero luego vamos a hacer una parte en español. Así que pueden ir a acompañarnos. ¿Para qué? Vamos a filmar un video para mandar a los Estados Unidos, a Los Ángeles, a ver si por allá nos contratan y podemos ir a cumplir nuestro sueño de hacer magia en el Castillo Mágico de Los Ángeles. ¡Qué divino! Que es como el Carnegie Hall para un músico. Así que bueno, todos los que puedan, los que estén, el que quieran ir, participar, divertirse un rato de magia cómica. Vamos a hacer magia para adultos. O sea que si llevan chicos, tendrían que ser mayores de 10, más o menos, como para entender un poco la dinámica de los juegos. Y bueno, nada, vamos a estar ahí a agradecer mucho a la intendencia que nos cede ese espacio. Si no conocen la azotea de Edo, vayan porque es increíble. Van a descubrir un lugar en Maldonado y amar un poco más esta ciudad. Así que nada, 20 horas, azotea de Edo, dúo jigma en inglés. Si quieren asombrarse, sobre todo por el inglés. Bueno, acompañan a estos grandes magos, a Pablito, que nos tiene abandonados hace unos días, que no vienen, les manda saludos. Y a Christian, dúo jigma para poder, que ellos puedan seguir avanzando, que son unos genios. Hoy, entonces, a las 8 de la noche, allí en la azotea de Edo, te los súper recomiendo. Ahora es momento de hacer la pausa, dale, ¿vamos? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.